En esta hermosa Navarra, tierra ideal donde nací, en donde tengo mis amores, donde siempre dichosa yo viví. Hay una perla guardada, con la que sueña mi unción, esta es Pamplona, mi adorada, a la que siempre quise y con todo el corazón. Pamplona, tú eres la perla del norte, un rinconcito de España, donde se vive feliz, Pamplona, dentro del alma te llevo, aunque estés lejos, muy lejos, nunca me olvido de ti. Junto a sus viejas murallas, crece la rosa y el pandí, esos jardines primorosos, donde un cielo de amores conocí. Son muy famosas sus fiestas, con el encierro y su emoción, al arte de grandes figuras, y quien la visitará, ya nunca la olvidó. Pamplona, tú eres la perla del norte, un rinconcito de España, donde se vive feliz, Pamplona, dentro del alma te llevo, aunque estés lejos, muy lejos, nunca me olvido de ti. Pamplona, dentro del alma te llevo, Pamplona, aunque estés lejos, muy lejos, nunca me olvido de ti. Pamplona, ay, mi Pamplona, nunca te voy a olvidar.